¿Por qué apoyamos a nuestro hermano y amigo Nicolás Hidalgo? Nicolás Hidalgo es una persona conocible en esta ciudad, es una persona próspera en el comercio. Nicolás Hidalgo es un dirigente del PRM probado, probado desde el inicio de su campaña, tanto en el sector externo como dentro de la dirección del partido. Acuyamos a Nicolás Hidalgo como hombre capaz, serio y además tiene una propuesta legislativa en beneficio de toda la provincia de Duarte incluyendo el distrito municipal de Las Taranas. En conjunto con Nicolás Hidalgo, diputado, en la casilla número uno, voten por Nicolás diputado y en la dieciséis, Miquel y de los mismos regidores. Apoya a Nicolás porque Nicolás es el único candidato a diputado que le ha abierto la puerta a la juventud para que se desarrolle y tenemos más de siete u ocho candidatos a regidores, alcaldes, jóvenes que Nicolás le ha dado la mano para que sigan desarrollando sus propuestas, que sigan trabajando para llegar y obtener ese triunfo que nosotros buscamos en el 2020. ¿Por qué Nicolás? Porque Nicolás es una persona humilde, es una persona, es un empresario exitoso y ha venido solidarizándose con nosotros prácticamente en nuestro municipio. Y estoy seguro que de Nicolás Hidalgo llegar a ser diputado y Domingo Méndez llegar a ser síndico en el municipio de Arenoso va a tener el apoyo que necesita para el desarrollo y la propiedad de nuestro municipio. Estamos apoyando el proyecto de Nicolás Hidalgo porque consideramos que es la mejor opción para llegar al Congreso Nacional. Con Nicolás Hidalgo en el Congreso Nacional en el municipio de Pimentel va a avanzar significativamente y la provincia de Duarte también. Entendemos que Nicolás tiene proyectos que suman a la nación dominicana. Exoltándole a la comunidad de Sabana Grande de Hostos que me brinden su apoyo porque son una persona humilde y voy con la visión de trabajar. Además, necesito que me apoyen en la casilla número uno al compañero Nicolás Hidalgo y en la casilla número dos María Paredes Cruza. Han visto en Nicolás Hidalgo una persona sana, una persona con deseo de servirle a la provincia de Duarte al igual que nosotros también viendo la necesidad de alguien en la Tarana nos hemos decidido a tirar para así de ese medio ayudar a todas las personas que tienen esa gran necesidad así mismo como en nuestro país. Nicolás Hidalgo siempre junto a ti el diputado de todos.